Day Vásquez declarará en la Corte Suprema contra Admet Ska y Pedro Flores en caso de financiación de campaña Petro. La audiencia quedó fijada para el 29 de julio a las 10 de la mañana. La corte se trasladará hasta Barranquilla para escuchar los testimonios. Day Vásquez es pareja sentimental de Nicolás Petro acudiera hasta la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para declarar en candidato de testigo en la investigación que avanza contra los congresistas por posible financiación irregular de la campaña Petro presidente. La diligencia judicial será presencial de obligatorio cumplimiento y quedó fijada para el 29 de julio a las 10 de la mañana. La mujer tendrá que testificar en las indagaciones que se llevan contra los congresistas Admet Ska y Pedro Hernando Flores Podras, ambos del Pacto Histórico. Los funcionarios están siendo investigados después de que Nicolás Petro los mencionó ante la Fiscalía como aparentes partícipes en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico. La diligencia ocurrirá en Barranquilla. Allí también se recogerán los testimonios de Nicolás Petro, del Máximo Noriega y el empresario Cristian Daez. Las diligencias del caso volverán a reactivarse el 5 de agosto cuando la Corte escuche a Laura Sarabia, directora del DAPRE, y a Armando Benetti, embajador de Colombia, ante la FAB. Nicolás Petro afirmó que Ska cumplía el rol de enlace entre la campaña y algunos financiadores. Mientras que Flores tenía un papel crucial en la campaña. A Nicolás Petro lo acusan de apropiarse de hasta mil millones de pesos que debieron llegar a la campaña y que terminaron destinados a la compra de un lujoso apartamento. Al hijo mayor del presidente no incultaron por lavado de activos y enriquecimientos ilícitos.